¿Qué onda banda? Pues bienvenidos a un nuevo video Vamos a salir a dar el rol por las calles ¿Qué onda? Antes de comenzar el video quiero mandarlos a Paco Maldonado Que es uno de los patrocinadores del canal Recuerda que tú también puedes patrocinar en el botón de unirse Así que vamos a darle Pues nada banda, yo espero que hayan visto mi último video de restauración Estuvo bastante interesante Pues la invitación sigue en pie para los que quieran restaurar su bicicleta Pronto voy a hacer un concurso donde alguno de ustedes va a poder restaurarla Obviamente pues va a ser gratuito y va a ser un sorteo para suscriptores Eso estuvo muy fuerte Pensé que iba a resbalar más chido Pues nada, el día de hoy como es habitual Quiero que me acompañen a pedalear Yo sé que les gusta siempre Acompañarme a través de mis videos Y pues nada banda Pues me dirijo al skatepark local Eso estuvo de miedo Me dio un poco de miedo porque la neta no he calentado nada Este barandal está bueno Pero parece que está un poco abollado Estaría interesante venir un día y sacar una buena foto aquí Pero bueno banda Todo va bastante bien Estamos estrenando la GoPro 7 con el Superview Espero que les guste esa vista A mí en lo personal me ha gustado bastante Se me ocurre hacer una buena toma con este carro ¿A ustedes qué opinan? No, les voy a explicar un poco la situación Me caí y me torció un poco el tobillo en la primera caída Descansé unos minutos Y después lo volví a intentar Pero el daño ya está hecho Mi tobillo está un poco torcido Y eso se debe A que empecé a grabar sin calentar Así que no lo hagan Este lugar me gustó La neta está chido Está bueno el estacionamiento El spot La rampa está chida Se presta para más cosas Pero de repente salen muchos carros por allí Dan vuelta muy rápido Fue lo que noté ahorita Entonces Yo creo Que mejor Voy a volver otro día Con alguien Si me puse algo nervioso Por saltar ese carro La verdad es que ya estaba algo viejo Y tenía miedo que se fuera A destruir más Por suerte pues no le pasó nada Conservamos bien la chatarra Pero por acá hay un brinco Que se ve bastante bueno Así que lo voy a intentar Voy a empezar Hola, ¿estás bien? Sí, muy bien Pensé que se había caído, pero parece que está descansando Pues bueno banda, está interesante de repente salir y encontrar cosas en la calle Cosas que normalmente no encontrarías si te quedas En tu cuarto jugando Minecraft Este sendero ya lo han visto en mis videos Realmente es muy relajante pasar por aquí Aunque no lo crean, está un poco fresco gracias a los árboles Pues bueno, se viene una bajada loca banda Yeah Pues bien banda, ya casi llegamos al skatepark Muchos de ustedes ya saben a cuál skatepark voy Pero para los que no lo saben, pues es mi skatepark local banda Donde me la paso Bueno, es el que me queda relativamente más cerca de casa Hay otro, pero es un poco más de street Estos idiotas diario dejan sus carros a media hora Bueno banda, la razón por la que vine al skatepark es porque quiero sacar unas buenas fotografías Ahorita se las voy a enseñar Bueno, voy a hacer algunos trucos básicos en la skatepark antes de que se acabe la luz Voy a hacer un 540 fly out Y caer de fakey Después de eso Un 270 bar spin tap En esta esquina Así que Vamos a ver si me sale Hijo de puta Pues después de varios intentos Por fin saqué el 540 Me tomó unos 4 o 5 intentos Más o menos Obviamente no los voy a poner todos en el video Pero ya está oscureciendo Así que No sé si puedo hacer un truco más Antes de que se acabe el día Así que Vamos a ver qué sale Pues bueno El 180 bars no quedó nada bien Me dio una buena caída Pero al final lo compensé con un buen tail whip Así que yo creo que va a ser el último truco que voy a hacer el día de hoy Y pues vamos a ver mañana qué sale banda Pues bueno banda Después de la sesión Estuvo medio feo Me levanté el otro día con un dolor Muy cabrón en el cuello Me parece que es una contractura Así que ya no pude seguir grabando Me voy a poner a leer comentarios De los que han dejado en mis videos Y de paso mandarle saludos Aprovechando Bueno me voy a meter a mi último video Para ver qué onda Para que en un futuro Con los comentarios Vamos a darle Por ahí está la hoodie de Boom Riders Y pues vamos a mandar saludos a Garletox Dice Es el mismo video de arreglando la bici de mi sobrino Bueno No es el mismo video en teoría Pero es la versión extendida Donde les explico así a detalle Cómo Pues cómo revivir una bicicleta Entonces tienen que ir a ver Oscar Lucía dice Consigue prestado una bicicleta de ruta Y échate el tour Sería interesante ¿Por qué no? Dragos Visual comenta ¿Cuántos WD-40? Dice Sergio Dice Sergio Ufa son chingos No sé Madofoco Madofoco Pride Dice 9-15 La música Pedro Zambrano Saludos Dice No sé En serio No sé Alguna parte del video que le gustó O que no le gustó No sé Esteban BMX Dice El mejor desde siempre Sigue así Boom Birch Igonuk Saludos Dice Te lo rifaste un chingo con el video Y emoji de rock Todo BMX Street Saludos Alguien me dice Cómo se llama la canción De la segunda intro Ni siquiera Ni siquiera Yo sé cómo se llama la canción Se me olvida el nombre Joshua González Dice Good Saludos Facu Caballos Dice Fua me encantan tus videos Y así Saludos desde Argentina Saludos Argentina